Al glosar el segundo informe de gobierno, los diputados de oposición reprobaron a Miguel Márquez Márquez en materia de transparencia y rendición de cuentas, seguridad pública y salud. Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN, Juventino López Ayala, destacó los logros gubernamentales y aseguró que en los señalamientos por la presunta compra fraudulenta de medicamentos hubo respuestas puntuales. En un asunto como este no se vale que por intereses personales, de grupos o de partidos, se manipule la información buscando con ello confundir a la ciudadanía para obtener un lucro político. Lo que es más grave, lo que es más grave aún, uno de naturaleza económica. La comparecencia de los funcionarios públicos para dar respuesta a dudas de los diputados solo fue una pasarela de autocomplacencias, de ocultación de datos e incapacidad en la función pública, aseguró Jorge Bedegaray Verdad, del PRI. El Ejecutivo afirmó específicamente que hoy Guanajuato es uno de los estados más seguros del país. Cuando los ciudadanos en las calles observan que respecto a 2012, en 2013 tuvimos en la entidad 1.554 delitos más, hubo 2.660 robos con violencia más, hubo 163 homicidios más, 5 secuestros más y 541 delitos patrimoniales más. Sergio Alejandro Contreras Guerrero, del Partido Verde, pidió que se castigue a los responsables del desvío de recursos públicos y propuso que en Comisiones Unidas se investiguen las compras de medicamentos. Con imágenes de Miguel Galán, Salvador Contreras Reportero, Noticieros Televisa.